Rojas es un jugador muy duro y, bueno, sin jugármela mucho, Rojas. ¡Oh, qué Rojas! Adiel Rojas es un jugador muy intenso, que da siempre el cien por cien. Es un jugador que lo da todo, que impone su físico sobre el resto, ¿no? Pero nada, tiene que ver con el Sadie de fuera, ¿no? Sadie de fuera es una gran persona que, bueno, siempre intenta hacer piñas, siempre intenta que el equipo esté unido. Creo que la mejor manera de describir a Sadie L es probablemente que es un gran competidor. Él es un gran competidor, le gusta jugar físico. Un jugador que conecta con la grada. Los aficionados vienen a ver a la local Murcia, pero muchos vienen a verle a él también. Hay gente que se identifica con el trabajo, con el sacrificio. Yo creo que Sadie ha dejado un pozo aquí en Murcia, lo va a dejar en la liga y se le debería de tratar muchísimo mejor por todo lo que ayuda al baloncesto. Es la verdad, soy un duro jugador de esta liga, uno de los más duro jugadores de esta liga, pero nunca sucio. Yo jugué hasta el límite para mi equipo, ganamos la partida. Sí, yo entreno igual que juegas. Preguntan a todos mis campeonatos o a alguna persona que entrenan conmigo y dicen, es muy intenso. Por esto, cuando yo voy a todos los partidos, yo no quiero que nadie piense que yo tengo algo contra él. Cuando yo jugué con Facu Campasso, un loco pasa por la esquina y se mete con Hannah y con todos a mí. Yo hago muchas cosas en Oklahoma, en mi universidad. Yo tengo tal vez diez campos por niños durante los Bernanos, durante Navidad. Es una cosa que a mí me gusta mucho porque veo a todos los niños con risas y disfrutando. Sí, sí, en sociales, en Instagram, en Facebook, toda mi familia, mis amigos y de todos lados del mundo conoces a Romeo. Llego con él, mi primer año aquí y es como un hijo. Cuidado por él siempre. Él siempre en la cama, del lado de mí, siempre dormir conmigo. Es mi hijo, mi amigo. Y esto es lo mejor del mundo, Papá de Jotés. Pueblo Colón. Es muy bueno. Papá de Jotés de Mercy, mi favorito. Hay muchos partidos. La gente aquí trabaja a Papá de Jotés para mí durante el partido, antes del partido, después del partido. Estamos del lado de la Catedral ahora. En esta parte es muy significado porque la cadena de la media de la parte allí. Un chico, un hombre hizo esto mucho, mucho antes y después él hizo esto, le corta las manos y corta sus ojos. Nunca se puede hacer esto más. Yo tengo un futuro aquí en Mercia porque a mí me gusta aquí, la vida aquí está bien. Bien, la gente aquí muy bien conmigo, con todos. En la comida, bien, en las playas, muy cerca. No se puede preguntar por más, por una buena vida. Ya conoces un poco de Mercia. Romeo y yo, te vamos. Adiós. No. 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 No.